...porque cuando he pedido la palabra estaba hablando de la universidad y cuando estaba yo ya preparado a hacer la pregunta he hablado de los cargos académicos entonces bueno, pues tengo que confesar un pecado que yo soy cargo académico en la universidad del País Vasco, soy decano de la Facultad de Economías has comentado algo que me parece esencial, es decir, el problema que tienen las universidades en general, unas más que otras, unas menos que otras, de relación con el entorno productivo eso es así, a mí se me ha, bueno, digamos, pues muchas veces, incluso en este entorno pues se me ha, diríamos, como era el único representante universitario es que las universidades están, ya lo sé, ya lo sé, por eso estoy aquí porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? pero bueno, aparte de esto yo sí que quería que nos comentases en este, digamos, en este plan, ¿no? es decir, esta política de ciencia que tiene que haber y que tiene que manifestarse ¿cómo vería esto el papel de las universidades? porque sí que también es profesor de universidad, ¿no? en el sentido de lo siguiente, yo encuentro personalmente y con muchos compañeros de universitarios de diversos niveles, ¿no? de responsabilidad ¿qué va a mentir las universidades, no? porque dicen, bueno, es que las universidades tienen que hacer docencia, ¿no? tienen que preparar titulados pero también tienen que hacer investigación y tienen que hacer transferencia yo estoy completamente de acuerdo pero creo, ¿cuál es el nivel de exigencia? porque a mí me parece extraordinario y muy importante que se estén creando centros de investigación bueno, en País Vasco tenemos centros tecnológicos muy prestigiados pero cachis, no es lo mismo dedicarte exclusivamente a la investigación que, pues, bueno, tener que investigar pero también tener que dar tus 240 o 320 horas anuales de clase y a veces, y esto me lo he encontrado a muchos niveles, ¿no? incluso a personas del rectorado, no, de responsables del rectorado es decir, caray, no se nos puede exigir lo mismo en investigación a alguien que a alguien que se dedica exclusivamente a la investigación nosotros también tenemos que hacer docencia es decir, pocos nos encontramos con eso ¿cuál es el papel de la universidad frente a, pues, los centros tecnológicos o los centros de investigación en una política científica diríamos, adecuada en tu opinión? Yo, y lo he mencionado, pero me he mencionado muchas cosas el problema de la universidad española es que la universidad también ha sufrido la universidad española ha sufrido lo que es toda la traducción española entonces, bueno, tener en cuenta que, por ejemplo hasta 1950 y algo la única universidad que impartía doctorados era la Universidad Madrid es decir, ¿qué quiere eso decir? pues que la universidad española que fue muy pionera en la época de Salamanca no sé qué, no sé cuánto pues no ha evolucionado como las universidades de otros sitios por las circunstancias por los entornos, por los contextos, por lo que fuera de nuevo quiero insistir el esfuerzo que hizo la Junta de Apreación de Estudios pues fue una cosa que se encaminaba a una situación mixta que es que, bueno, defendía de la investigación en las centros, pero al mismo tiempo defendía, y había una preocupación central en Tramulica Hall que decía que esta universidad no va a despegar porque es con Medina los profes de no sé qué toda la historia porque es cacetismo muchas cosas pero bueno, ese es el problema yo lo que creo es que nos hemos equivocado los que los que hemos dejado porque es un fracaso nos hemos equivocado profundamente los que creíamos que con la transición con la muerte de Franco y con el esfuerzo que se estaba poniendo habíamos resulto el cambio y la modernización de este país eso no es así porque insisto ya los caracteres adquiridos se heredan por la trayectoria por todas las cosas y es toda la universidad lo ha hecho el esfuerzo de desarrollo de las universidades españolas en todo este periodo que es prácticamente situarlo en lo que es ya el periodo no más bollante o no más de emergencia de lo que es la civilización de la sociedad industrial le llega tarde y se ha hecho mucha universidad muchas que está muy bien para producir una igualdad un acceso a la enseñanza pero es difícil mantener una idea clara de que va a hacer una universidad entonces a la universidad se le dice como en España no hay tanta investigación hay que hacer muchas se le anima la gente lo hace pero bueno se está debatiendo yo creo que las universidades de nuevo tienen que definir qué quieren ser y las universidades españolas no pueden ser todas iguales lo que no puede tener sentido que eso ha ayudado a tener mucho empleo en sentido de mucho profesorado y tal pero yo no creo que puede ser las universidades buenas en el mundo no son iguales en todo evidentemente hay algunas universidades seccionales que mantienen un nivel muy alto pero entonces tienen que buscar suficiencia y yo creo que bueno pues hay que buscarme yo creo que aconsejaría en el campo de las ciencias humanas y sociales oye que os unáis demonio que no tiene sentido que no tiene sentido tener filología no sé qué filología no sé qué vamos a ver si queremos hacer humanistas que compitan en los mercados aceptando que los mercados sean vuestros dinámicos vamos a intentar hacer algo en este sentido ¿qué significa eso? una reflexión muy profunda y una apuesta muy clara ¿qué puedes apostar en el país vasco? hombre evidentemente ¿cuáles son las fuerzas del país vasco? bueno si estáis ahora buscando la conexión entre servicios pues habrá que ver algo que pueda ser útil en eso y luego la parte que mantengáis o queréis promocionar de desarrollo en lo que llamo yo economía productiva economía industrial o como queráis y buscar una cierta especialidad procurando además que haya conexiones con otros campos es decir ¿por qué tiene que huir la gente que trabaja en humanidades o ciencias sociales de mezclarse con los científicos o con los ingentes? ¿por qué? si lo que va a hacer es enriquecerse si es que bueno yo lo único que he hecho en mi vida es cruzar campos y fronteras porque si os digo que es mi carrera yo soy doctor en farmacia investigador en los campos de la bioquímica la biología molecular y la biología celular ni siquiera me conformé con uno solo porque como no era no era determinista y no quería trabajar solo con ADM pues me dediqué a buscar otras cosas me interesaba el nivel celular el nivel proteína y otras cosas luego ¿qué intenté hacer en el país? y tuve eso sí la suerte de poder hacerlo dije este país se está perdiendo en política científica voy a ver si puedo hacer política científica tuve la suerte de tener cargos en los que pude actuar ¿qué hice después cuando salí? pues yo no podía volver al laboratorio a cuando había habido en la biología un desarrollo absolutamente brutal donde las tecnologías que estaban usando entonces ¿qué busqué? busqué si me acercaba al campo a las universidades y ciencias sociales para buscarla a las universidades y ciencias y la sociedad simplemente con este ejemplo personal estoy diciendo que yo como he roto todas estas barreras a lo que animo es a romper barreras porque eso enriquece yo me he enriquecido probablemente no he conseguido no he conseguido tener un salario que me permita decir como el cristiano Ronaldo que yo que sé qué que él toda la vida quería ser jugador del Madrid como Bale que también lo había soñado de niño pero bueno me he enriquecido y a pesar de que he querido contribuir al país y defender constantemente estoy ahora en mucha conexión con filósofos porque en general han sido los que más se han bueno pero se espera que es que les pierde que están cerrados en sí y que efectivamente lo que más se consigue y ellos lo podían demostrar es decir yo que estoy ahora en el CIEMA Centro de Investigaciones y Ejecidas Mediales he conseguido que una persona licenciada en psicología que nunca había hecho filosofía haya hecho una tesis doctoral que le han dado al premio extraordinario de la Universidad de Ovidar rompiendo barreras metiendo estadística que a los filósofos no habían visto nunca bueno pues eso entonces eso es algo que a los que les hay que hacer para eso hace falta que los rectores no sean como son ni como son elegidos tiene que ser persona que diga oye tú eres rector para hacer esto porque es el proyecto de Universidad de Ovidar evidentemente no soy rector ni se haya elegido nunca no soy ministro de no sé qué bueno vale pero es lo que yo en este pequeño entorno me lo pedís pues lo veo y además es que lo veo lo veo con clarividencia y creo que eso ayuda y enriquece un montón de alguna forma lo que estás es contestando a la pregunta que te quería plantear es desde el punto de vista de la industria nosotros tenemos un problema en la relación con los centros tecnológicos de la universidad parece que cuando nos dirigimos a un centro tecnológico a la universidad le tenemos que definir un problema que corresponde a una especialidad cuando todos sabemos que hoy por hoy los problemas o sea como empresa tú tienes un core business unas tecnologías que dominas pero sabes que la diferenciación con la competencia resulta de dominar otras tecnologías que en principio son secundarias pero que tú no las puedes interiormente entonces cuando vas a una universidad organizada por departamentos y a unos centros tecnológicos organizados por departamentos pues el diálogo es imposible porque cada uno como ahora nos ha metido la manía de dar cuenta de explotación por cada departamento pues bueno pero yo creo que te lo has contestado un poco en esa línea José Luis claro si es que yo vamos lo poco que he escrito a mí me pidieron para una enciclopedia que escribiera sobre bueno una persona unas personas pensaban que había que hacer una especie de enciclopedia de lo que habían sido los años de la transición española y en sociología política y economía me pidieron ciencia y ciencia fueron tres un físico un ingeniero y yo que me encargué más de la parte de biología y ahí lo que he escrito en la parte mía porque además son artículos pedidos es que por qué los departamentos no se mantienen quizá para la docencia pero para lo que es la investigación sí que obviamente tienen que ser interaccionales es que ya no tiene sentido aquí como cuando hemos financió la investigación como también hemos ido un poco paleto y empezamos si financiamos pues un poco café para todos que sea competitivo cositas tradicionales desde disciplinas y por áreas disciplinares como tú presentes algo que sea inter hacer gárgaras incomprensión cuando es así como está funcionando el mundo desde hace tiempo porque yo no he tenido nunca suerte con nada no me he jugado a la bolsa pero en estas cosas he tenido una cierta intuición o serendipia que es la coincidencia o la suerte que ya lo mezclo pues la serendipia más la intuición ni la experiencia pues algo te produce y es que lo ves y de repente me dicen no es que ahora los finlandeses están haciendo toda una estrategia en la que están mezclando salud ingeniería y ciencia fundamental las universidades claro los finlandeses como son siete millones cuatro o seis son relativamente jóvenes y están construyendo cosas para eso y para eso intentan fijar a la gente tendrán los sesgos que se despreferirán a un ruso que a un americano o al revés pero eso es lo que están haciendo eso es que la universidad española la encuentro la encuentro muerta cuando es una universidad joven insisto empieza de hecho la universidad en los 60 y claro para la conexión con el mundo empresarial es fundamental porque si no si quieren ser competitivos irán fuera voy a hacer otra pregunta ya que no veo que nadie se me Emilio en la exposición que tú has hecho la política científica está muy ligada a los diferentes estados bien en un mundo globalizado y en una unión europea con los programas marco etc hasta que punto esto se puede salvar pues no solo muchas gracias José Luis no solo se puede salvar sino que hay que mucho más si tú quieres si tú quieres competir primero en los programas europeos tienes que tener una fuerza interna considerable porque si no ni llegarás ni serás competitivo por lo tanto tienes que tener una más interna y además la tienes estratégicamente orientada a lo que quiera plantear ellos que en general son programas que no son todos los satisfactorios como deberían ser porque ya están jugando demasiados intereses que están desviando la cuestión es decir quienes están liderando la política científica europea están experimentando una curva en declive considerable con respecto a lo que fue en otros tiempos ¿en qué sentido? pues en el sentido de que hay gente que no sabe es decir le encargan la comisaría de no sé quién a una persona que podía ser bombero vamos con todo lo respeto a los bomberos y con todo lo socialmente imponer el bombero eso no ocurrió en los principios de la comisión europea entonces está degradando también esto porque hay unos intereses que juegan los estados haciendo yo te digo han puesto director general de investigación desde que ha empezado la degradación a personas que no tenían ni idea de esto en la época que yo viví había un señor que era un líder en investigación química y biomédica respetable reconocido por la comunidad con el apoyo de un señor que era un economista de primera línea que procedía de Holanda con el apoyo de no sé qué gente además con reconocimientos académicos profesionales luego le sustituía un señor que procedía de Nokia ahora hay marcial bueno a lo mejor los marciales lo harían mejor pero bueno si estamos tomando la política científica como hay que saber mucho técnica todavía más yo quería un poco plantear el creo que es muy defensor de la política científica quiere decir que si es política que hay unos objetivos sin embargo hay muchos científicos que son muy celosos de su propia línea de investigación de su propia energía y que difícilmente se someten a objetivos generales a estrategias a planes incluso esto les incomoda mucho para decir que esto va en contra de la libertad de investigación de la libertad y bueno ahí suele haber una polémica bastante y aquí en el País Vasco esto será porque muchos de los científicos ya reconocidos mantienen una línea muy personal y no no les gustan las estrategias de país o las estrategias reales o las estrategias empresariales probablemente porque tampoco se tiene en cuenta con ellos a la hora de definir esas estrategias y hay una fuerte hay discusión ¿no? lo que es la libertad de la investigación y lo que es la estrategia que un país yo creo que tiene que tener para resolver los problemas que técnicos bajo su experiencia como bajo tu experiencia como ¿cómo se puede esto encauzar? porque creo que es uno de los temas importantes me pregunta tu nombre John muchas gracias por la pregunta en política científica existió un primer modelo que podía casi derivarse de Vannevar Bush al que he mencionado desde que he escuchado que era todo surge de la comunidad científica entonces se llevó a un modelo que se llamó espontáneo el modelo espontáneo es el que no tiene ninguna dirección es un modelo que surge de la actividad científica desinteresado bueno no hay espontáneo puede estar muy interesado porque alguien quiere hasta tener el premio Nobel y si no pero espontáneo es decir no hay nada el problema es que a eso es lo que hemos llegado cuando no debíamos llegar es decir a eso tú llegas en el momento o de una explosión de apoyo a la ciencia que tenías que hacer después de una guerra y que enseguida iba a cambiar y ya os he dicho que la National Science Foundation que se crea incorpora la ciencia e incorpora las ingenierías porque se da cuenta y además contribuye con indicadores y tal es decir porque evidentemente hay gente que piense que por eso digo que hace falta saber bastante y lo que no puede es que esto sea como una especie de lo que llaman pues una María como llamamos a las asignaturas o como un florero o como no puede ser es algo muy importante que hay que saber entonces ¿tú qué tienes que hacer con los investigadores? claro si tú a los investigadores los investigadores en general si son buenos suelen ser inteligentes por lo tanto buscan adaptarse buscan adaptarse a lo que sea lo que no puedes hacer es decir no es que vamos a desarrollar la vamos a desarrollar pues yo te digo vamos a desarrollar los plátanos en mi calle Argentina es una indecilidad pero si tú construyes algo que tenga sentido si procuras que estén implicados por eso hablo del comité que existe en Alemania del que define prioridades que es elegido por todas las instituciones científicas que proponen nombres y luego hay alguien que decide y elige es decir gente acreditada gente todo esto ahora si tú dejas esto en manos de burocracias muy respetuoso que yo sea para la burocracia pero hay que situar en su sentido que es lo que está ocurriendo con la ciencia de España como a nadie le interesa como la gente no sabe en fin bueno el otro día leía el otro día leía que en el gobierno de Chile hay seis ministros o ministras con doctorados de universidades prestigiosas ¿cuántos doctores hay entre el gobierno español o en el gobierno último de Rodríguez Zapatero? que además los que conozcamos a ver sabemos cómo la ver o sea que simplemente lo que no hay que preguntar es un poco la historia yo por ejemplo cuando veía la composición del parlamento por elecciones en Francia veía que había científicos que se presentaban a las elecciones como diputados uno de los con descubridores del virus del Sida con Montagnier Germán se presentó y salió diputado ¿cuánta gente hay que se paró de licencia en el Congreso español? y lo mismo tienes que preparar cosas que tengan sentido y tú puedes saber prácticamente que fue lo que hicimos cuando hicimos el primer plan español de ciencia y tecnología y dijimos un dinero para investigación básica que al total y un dinero para programas estratégicos que había que definir en conexión con la industria con otras agentes con otras actores que ese pasó luego que se prostituyó ¿por lo que? no, no en el primer plan estatal español que lo que refirió vamos como era director general secretario del plan que además lo que quise ser para hacerlo ese fue el adentro del plan evidentemente me equivocé en varias cosas nos equivocamos pensando que España no era tal pero estaba así ¿qué ocurrió que se prostituyó? porque los que prostituyeron dijeron no, porque la universidad como no ha hecho investigación vamos a procurar dar dinero a las universidades ¿vale? todo eso se falgarete no es que lo hicieran mejor y peor lo hicieron de otra forma pensando poniendo por la concepción de que había que dar la gente siempre me han dicho a mí los empresarios y los gente más ligada a la innovación que el primer plan estatal español no había previsto no, mentira el primer plan estatal español previó perfectamente cuál era una estrategia que tenía errores porque era la primera que hacíamos de encima por muchas razones pero estaba prevista perfectamente fue prostituida después por los que la ejecutaron y yo ya le dije al ministro que sustituyó al ministro que me nombró que fue Javier Solana que sustituyó a Maraván que se empeñó que fuera presidente del CSIC y le dije no Javier yo quiero seguir con el plan porque quiero ver si se cumple y me dije no sea sin geno claro Solana es un político yo no entonces me dijo no hagas el imbécil porque te industria oponiéndose te pone en el que te haces que eso seguro que te da más valoria yo no quiero ir al CSIC yo quiero hacer el plan yo voy a ir al presidente a CSIC porque además conoció al CSIC y se veía que iba a tener montones de follones porque hice cosas pero no había todas las que tenía pero bueno es porque no existe tradición o estrategia para las cosas y tienes que seguir y tienes que evaluar y tienes que estar haciendo esto con más o menos lo que un país necesita una estrategia y los entes políticas que tienen el país han de tener sus estrategias a mí me gusta saber cuál es la estrategia que tenga el gobierno como la estrategia que tuvo Zapatero cuando hizo la inyección de dinero tampoco estaba bien pensada aquí las estrategias han dicho la nanotecnología como si fuera la biotecnología como si fuera no pero eso no son estrategias eso son ramas de la ciencia no bueno es una estrategia porque puede ser la biotecnología que interesa pero aplicada a algo la biotecnología necesita enorme conocimiento porque tiene que estar funcionando bastante bien si te digo que es lo que dijeron las empresas biotecnológicas americanas que ahora son inmensas y que hacen un evento que se llama bio que se reúnen como 6.000 personas hace 5 o 6 años le dijeron gobierno gobierno americano por favor financiad vosotros la investigación básica porque nosotros ya no podemos hacerlo porque está una velocidad impresionante ya compraremos lo que haga eso fue lo que dijo la empresa norteamericana eso se lo dijo al gobierno de los Estados Unidos porque todo el mundo tiene sus estrategias biotecnología ¿por qué puede ser interesante para España? porque son tecnologías que permiten nichos si tú tienes una fuerza en aceite melón frutas tal puedes hacer una biotecnología dirigida a comentar eso hacer los genomas de eso si tú tienes una cierta fuerza en la medicina traslacional y no sé qué pues puedes hacer cosas eso es lo bueno es otra tecnología horizontales como son las TIC pero es otra naturaleza por eso es por lo que algunos dicen ¿tecnología qué es? pues intentar aplicar pero ahora la tecnología en sí puede ser conocimiento pero puedes aplicar una cosa en función de lo que tengas como estrategia y cada región podría tener la suerte de lo que tengas